chavalones bueno seguimos la ciudad de méxico uno de los artistas muy pedidos por toda la bola de morros que me hacen favor de estar suscritos al canal aquí está mauricio conocido como el asesino que onda como están el históricamente el más perrón de las batallas de rap monstruo de este pedo viejo cómo estás pues bien chido aquí qué bueno que nos pudimos encontrar por fin ya aunque sea de este lado pero bueno ya bien contentos de estar aquí en la entrevista que bueno ahora Mauricio mucha raza este te conoce ya leí tu biografía y está muy detallada sin embargo hay muchas cosas que me quedan por preguntar si esto que esto puede llamarse así como el asesino para principiantes no porque habrá cosas que tus fans así súper hardcore ya sepan ese pedo que pero había raza que le falta por conocerte no sí seguro y mucha más más aún hay mucha gente en el mundo entonces seguro que hay mucha gente que no lo sabe buenísimo brother este te dedicas bueno tienes tus rolas de estudio las canciones que escritas pero pues tus comienzos tienen que ver con la improvisación así con el repentismo es así así es bueno siempre he hecho como canciones y improvisación de la mano pero pero lo que más ha tenido resultados éxito ha sido un boom más ha sido pues las batallas la música ha ido creciendo poco a poco ahorita afortunadamente tuvimos un contrato ya con un con universal ya vamos a trabajar más más duro vamos a dedicarle más tiempo el mayor éxito que por lo que por lo que ha sido más exitoso tú el rollo de las batallas ha sido porque le has dedicado más tiempo a lo mejor te enfocas más ya en lo escrito y en lanzar tus álbumes pues igual va esperemos ojalá no que ojalá que así sea si ha sido dedicarle todo el tiempo porque hay que entrenar mucho es como cualquier como cualquier deporte hay que estar en forma para los torneos hay que estar en forma para los nuevos hay que conocer todas las técnicas para saber jugar guau si si eso a mí esa madre se me hace como ser un pinche torero o sea que a levantarte a lo al abismo hacia el pinche vacío a ver qué pasa a veces es como ser el toro no y acabas ahí con la espada o te llevas al torero también pasa este creo que hay que dejar el ego a un lado en un principio o siempre para empezar porque te van a tirar carrilla de entrada vas a recibir cabula porque de eso se trata el pedo y en segundo pues que puedes saber se me va a ocurrir algo o no bueno nunca tienes esa duda de que se esperan más caras y en blanco sí sí hay veces que me quedaba en blanco totalmente y digo cualquier tontería pero bueno por eso es que entrenamos para que no nos pase eso para que eso pase lo menos posible yo tengo amigos compositores trascendentes por ejemplo enrique franco que compuso unos 100 rolas para los tigres del norte y mucha raza de camaradas espinoza paz que yo le digo wey como compones tan seguido es que siempre estoy pensando en componer si veo una pinche cámara pues pienso que creo que alrededor de ese pedo con lo ritmo que historia cuento qué pedo aplica lo mismo con los freestylers claro si aplica lo mismo pero en un momento como eso es una la música es una foto que va pasando por por los líquidos que la tiendes que la dejas y la improvisación es una foto instantánea me entiendes o sea captas el entorno pero la composición lleva un proceso más más artesanal lleva un proceso más profundo la improvisación es aquí ahora el momento que estás viviendo esa es la diferencia de componer e improvisar pero realmente el resultado y él lo que buscan es lo mismo como en el caso de las fotografías que te comento yo creo que es un don el rimar tener este la posibilidad la habilidad de rimar de manera fácil yo lo considero como es un don que te dio la vida dios no sé tú qué opinas de eso si yo también considero que se necesita como cierta no sé si los genes y en a lo mejor algunas personas de mi familia compusieron versos en algún momento de la historia no sé pero sí siento que necesitas una noción y ya de ahí puedes ir la perfeccionando pero todos los que conozco coincidimos en que sentimos esa necesidad de hacer versos de que las palabras suenen igual de hacer composiciones chistosas de decir cosas de comunicar de platicar de conocer como somos muy así antes de que fueras este profesionalmente rimador o batallador rapero este como utilizadas el don le damos carril a tus camaradas o en la escuela para echar desmadre o como este utilizadas ese don antes como lo fuiste desarrollando realmente si era muy puedes estar diciendo chistes no cosas graciosas estar haciendo comentarios de lo que pasa no en la escuela y mis amigos eran muy así la gente con la que me contaba muy así entonces me daba me era muy fácil y me se me facilitaba mucho estar ahí como echando la carrilla digamos viviste el bullying o tú eres el vato que buleaba así de manera cruel así a la brava sin tonizón sin que nadie te ha hecho nada no en algún momento en la primaria si me hicieron algún bullying de que me pegó a alguien o así pero no nunca fue como que todos los días no te metiera la cabeza la taza del baño la verdad que no alguna vez hubo medio peleas con compañeros pero no nace de ahí la necesidad como de decirle pendejas pues un poco yo creo que sí porque ciertamente siempre estuve como en el cotorreo no de estar gritando cosas y así como entre todos los amigos no de estarse burlando de todos entre todos pero generalmente era con puros amigos entonces por eso no era tan bullying no porque era como nos permitíamos esa esa onda y si a alguien no le molestaba pues incluso hasta había veces que uno mismo se disculpaba no como que oye no pues pues no hay bronca no disculpa a nivel ya de las batallas profesionales perdón mi ignorancia pero también hay gente que no está muy familiarizado con esos conceptos hay quien se ha imputado se agarran a madrazos en el escenario o sea ha habido realmente broncas serias porque se tiran machín cabrón o sea se tiran de esposas y de todos no sé si claro es que bueno es ha pasado apenas pasó y se golpearon y así pero porque tenían problemas previos o sea ya se habían estado amenazando se habían estado insultando en canciones anteriores por ejemplo yo cuando me subo y les digo algo de su mamá pues ellos saben que no es cierto pues en el bicho barrio se jugaba o no no que tu mamá era con el güey de la basura o que tu hermana o así pero es como o sea si está mal porque hemos como ido a pláticas donde hay gente que colectivos que están en contra de esas expresiones y pues ya lo vas viendo dices bueno pues tal vez si está mal pero realmente en el idioma que se está hablando en las batallas entre nosotros no es una ofensa directa buscando a la mamá me entiendes buscando ofender es como ese acabo o sea es un poco inmaduro real si es inmaduro pero va más de la mano del ingenio exacto de palabras no tanto al a esa eso anda pues es lo fácil y eso pero los gabachos tienen también su mamá de esa de yo mamá sí claro sí es eso es universal pero pues es parte no de los jefes también les va a los tíos a los primos las batallas es a todo ya en la batalla ya agarras ya todo el árbol genial ya tiene que ser muy muy personal así que te digan no sé en este lugar esto pasó y esto te hicieron y tú hiciste esto para que ya se peleen de verdad es como que sólo así pero los profesionales tratamos de hacerlo pues todo que queda ahí has pensado como ya retirarte como invicto para que no voy a hacer que salga un pinche morro de un trapeadón porque de acuerdo a lo que yo leí puedes es el freestyler el más grande de la historia pues afortunadamente nos consideran incluso muchos compañeros muchos colegas mucho público y muchos referentes así y es como un orgullo la verdad de una responsabilidad porque siempre que subo al escenario no puedo como irme a pasear no hay veces que quisiera decir no pues no importa si pierdo luego luego no pero pues no toda la presión la siento en mí de que tengo que ganar o sea no no hay de otra porque cada vez que quedo en otra posición que no sé ganar es mucho cuestionamiento hacia lo que puedo hacer entonces pues es lo que espera la gente siempre que haga el máximo y bueno ha habido veces que he perdido porque como te digo es un deporte y a pesar de que tengas todo el entrenamiento todos los conocimientos y tengas toda la energía del mundo puede llegar un niño o un viejo o un desconocido o un muy famoso y te puede arruinar el día o sea eso eso así pasa en todos los lados te has hecho rico wey haciendo freestyle sientes que de alguna manera ya has ganado buen billete o qué pedo perdón por la pregunta wey pero pues muchas razas mucho más reconhece de estar preguntando qué tal se vive de artista de escenario pues como primero decía rico rico sí porque pues la riqueza está en todas las cosas no sea y me enriquecido de conocer muchas cosas de conocer muchos lugares que yo soñaba con estar ahí de niño incluso o sea incluso de aquí de méxico no hablo del mundo no incluso playas de aquí de méxico monumentos de aquí de méxico ruinas siempre quise conocer y en el mundo pues no se diga quise conocer también muchos lugares que afortunadamente he conocido y pues me enriquecido de eso no y hablando de dinero pues a mí a mí me va muy bien con las batallas afortunadamente tengo un equipo de trabajo que hace que eso también pase y bueno sigues viviendo en ciudad mesa o ya no no vivo en istapalapa que igual bueno no es como es como irte de vietnam a irak pero pero vivo muy tranquilo vivo muy feliz y vivo muy bien afortunadamente hizo pero soy muy disciplinado en mi trabajo entonces eso es muy importante fíjate que hay un brother de colombia que pues es así como como el asesino pero en el pedo de que llaman la trova en colombia no se conozca esa cultura si esas pues acercan melodías y decirle pendejadas a uno y el otro y así como una batalla así de ingenio y él es como el campeón de campeones de esa madre nacional y me habló de ti digo que eres un monstruo para que chido mucho reconocimiento también internacional es que cuando haces improvisación no te cierra sólo a tu género yo por ejemplo me gusta hacer la improvisación rapeando porque es lo que me gusta y lo que hago pero aprecio mucho la improvisación de los cubanos del repentismo de los argentinos de los payadores de la gente de españa que tiene sus propios nombres la gente de méxico los campesinos que hacen improvisación toda la gente que hace esa improvisación en décima de las la gente que hace batallas en las cantinas así en en topadas me tienes en coplas yo admiro mucho eso incluso he concursado con gente de ese tipo y he tratado de usar sus sus reglas y bueno es lo que me enriqueció también mucho la improvisación y el reconocimiento a nivel histórico cultural de la improvisación más allá de la improvisación en el rap sino la improvisación como tal del verso sabes que aunque tú no les pediste que te siguieran ni eres responsable de lo que nadie haga este hay mucho morro que te sigue y qué y el amor quiere unas palabras de ti y le dice a los chavalos que les comentas a los a los morrillos que quieren ser como tú que simplemente les gusta esta música bueno pues más allá de que quieran ser como yo o quieran ser raperos yo les podría decir que yo cuando quería cumplir mis metas mi sueño tenía muchas dudas tenía muchos miedos pero fue solo enfrentando los que pude saber si podía o no en muchas cosas no pude hubo otras cosas que intenté hacer que me apasionaban que me dieron miedo y que vi que no podía hacerlas no que que no me acababan de llenar a lo mejor tampoco como para arriesgarme y cuando encontré algo que me acabó de llenar completamente y que supe que era lo que quería hacer pues me entregué y hice todo lo posible para que pudiera funcionar no hablo solo de la música sino puede ser en cualquier cosa aparte de eso mauricio aparte del del rap y de tu trabajo creativo este tienes otros hobbies los pasatiempos otras cosas en las que estás trabajando en él pues escribo otras cosas o sea escribo otro tipo de cosas es escribo poesía como te digo escribo me gusta hacer como bocetos de historias no sé todo explicado eso no no bueno he usado eso en algunas competencias que lo requieren que hablan un poco de d bueno que más bien trabajan un poco en formatos diferentes al rap que trabajan con décima que trabajan con otro tipo de cosas y ahí es un demostrado es ese ese trabajo pero ha sido muy ocasionalmente en comparación a lo que más que hago bueno y espero algún día hacer escribir alguna historia que funcione para para alguna película alguna serie algún programa ha aparecido en cine en cine ya te ha aparecido no pues hicimos hacemos hicimos un documental que apareció en el cine aquí en méxico que se llamó somos lengua también eeuu está disponible me parece y en las plataformas pero bueno fue un documental yo he aparecido en un par de series de televisión en un par de obras de teatro y bueno he ido a bastantes cosas si tuvieras si volvieras a empezar te volverías a poner el asesino o varios otro nombre güey sí sí sería sería ese creo que ese es un poco agresivo el momento o sea pues sí pero me gusta mucho cómo se ve escrito así hace como que se me hace que es difícil encontrar algo que se te quede grabado y que ni siquiera se escribe así ni se pronuncia así no sea porque mi nombre ni siquiera se ni siquiera está se escribe cómo se pronuncia entonces podrías improvisar perdón si no quieres no hay pedo este podrías improvisar algo alrededor de ese pedo a ver dime de tu nombre por ejemplo de dame cuatro es cuatro cuatro palabras cuatro es este cuatro ideas ok por ejemplo inmigrantes inmigrantes ok este pues batallas batallas en esa mesa y este donald trump y donald trump bueno empezaremos hablando del principio y del final porque hablamos de los inmigrantes y del que está de titular presidencial donald trump no quiere que pase gente de la frontera les dice espera queda de tu lado allá afuera incluso no quiere que vayan a buscarse su futuro y quiere destruir sus sueños construyendo un muro te aseguro que eso la gente no se lo calla y para mí eso es más importante que ganar una batalla pero también ganando medallas hago que la gente que viene de sangre maya sepa que vaya donde vaya puede alcanzar los sueños y hacer más grandes hazañas yo empecé tocando en esa y acabé ganando en españa así fue como utilicé las palabras tú lo sabes así es como quieren que represente desde la zona oriente campeón desde el 2007 hasta el 2017 en la oficina de pepe y es a hacer una visión gracias carnal este pues muchas gracias por ese rollo pues podrías leer los mensajes de todos los moros que ya te querían ver este pepe's office y y pues un gustazo que bueno que coincidimos y esperamos verte pronto en el gabacho este haciendo algunas batallas o cantando tu propia música a este que hay también en las grabaciones que la gente conoce ojalá que sí pues muchas gracias aquí por la invitación de andamos gracias y no gracias y cuídense y y y y y y